Hablar español es como aprender a caminar. Muchas personas tienen miedo a hablar español porque piensan que es muy difícil, pero con un poco de confianza y familiarizarte con el idioma será como dar tus primeros pasos. Primero empezarás gateando, o sea que aprenderás a conocer los sonidos básicos así como las bases del idioma. Después darás tus primeros pasos, es decir, estarás formando frases y oraciones para comunicarte de forma clara. Esto te va a brindar mayor seguridad y una muy creciente motivación para seguir estudiando. Y por último, cuando menos lo sientas, ya estarás caminando con seguridad y hasta querrás correr. O, como diríamos en México, vas que vuelas. O sea, esto quiere decir que estarás avanzando de forma rápida y segura para comunicarte de la manera como tú quieras y lo necesites. Ya sea de forma oral o escrita, podrás utilizar el español en situaciones de la vida real. También lo podrás usar si quieres hacer negocios o incluso estudiar en un país de habla hispana. Recuerda que todo empieza con un poco de confianza. Cinco cosas que te pueden ayudar a aprender el idioma español de forma segura. Número uno. Yo hablo español como mi lengua nativa y vivo en México, por lo que no tendrás que preocuparte por la pronunciación o por las reglas gramaticales. Número dos. Vivo en México y tuve la oportunidad de estudiar relaciones económicas internacionales, por lo que si quieres hacer negocio, con gusto te puedo apoyar. Número tres. Disfruto mucho de viajar cuando tengo oportunidad, por lo que te puedo recomendar hermosos lugares si quieres playa con sol o buscas visitar lugares arqueológicos o bien descansar a la orilla de un lago. Pregúntame y con gusto puedo ser tu guía de turistas. Número cuatro. Hacer nuevos amigos es algo que me apasiona y que hago desde que era un lado de Rusia, Rumanía, Estados Unidos, China, Japón, Hong Kong, incluso de Australia. Creo que ser amigable es algo que es parte de mi persona. Se me da. Y cinco. He tomado cursos y tengo experiencia como profesor, por lo que con mucho gusto y con mucha paciencia, juntos tú y yo aprenderemos de este hermoso idioma que es el español.